buenos días la noche entera lloviendo y ahora pues nubladito aunque las posibilidades de lluvias no son muy grandes mejor que yo va por la noche y nos deje el día a ver tengo que aclarar que mañana como conté ayer perdón ayer como conté lo de turquía mucha gente ha pensado que nos vamos ya mismo a turquía no la idea es entrar en turquía el 1 de septiembre para estar allí tres meses septiembre octubre y noviembre y en diciembre volvemos hacia españa porque nos tocan todas nuestras revisiones médicas anuales y todo lo que hacemos de dientes y de todo lo tengo organizado todo siempre para diciembre antes tenemos que ir a talavera a vacunarnos nosotros no nos vamos a ir a turquía faltándonos una dosis de vacuna queremos ir con las dos puestas y después nos vamos a setúbal así que turquía vamos a arrancar desde setúbal es decir 4500 kilómetros por eso voy a coger dos barcos uno en barcelona que nos va a dejar en chivitavecchia italia y luego nos vamos a ancona en italia con la autocaravana y cogemos otro barco de ancona a igomenica en grecia y luego ya de grecia entraríamos a estambul aún así nosotros haremos por carretera unos dos mil y pico kilómetros claro que sólo se tuvo al barcelona creo que son 1200 así que imaginaros nos queda tiempo nos queda tiempo y por eso tengo estoy empezando a preparar cosas tengo que llamar a la embajada española allí porque me han comentado que no pueden pasar dos vehículos con el mismo titular y como el titular de la moto y de talavera tenemos que hacer el cambio de titularidad de la moto a mi nombre porque nosotros queremos llevar la moto y no queremos que nos pongan problemas en la frontera son muchas cosas las que hay que hacer ayer me equivoqué y dije que turquía no pertenece a la europa lo que quería decir es que no pertenece a la unión europea que sé que una parte de turquía pertenece a europa pero las cosas que nos valen de la unión europea allí no nos vale bueno que hoy nos vamos a roskov pegamos un salto tremendo pero es que nos queda el jueves terminamos el viaje aquí con lo cual nos quedan seis días y queremos ver la cuesta de granito rosa que es muy bonita así que pegamos un saltazo a roskov feliz día aquello de allí es roskov y todo esto que veis aquí de barro es el mar en marea baja por supuesto como siempre en bretaña justo enfrente del mar con unas vistas estupendas mi gaviota y unas cuantas autocaravanas más ya les he pillado yo el aire a los franceses porque claro aquí en roskov por ejemplo tienes un área de autocaravanas con unas vistas impresionantes enfrente del mar y un paseíto muy agradable de dos kilómetros hasta que llegas a la ciudad y gratis entonces dices madre mía es que la tentación de cualquiera es venir e instalarse aquí pasarse el verano y eso nos ha pasado en más sitios con unas vistas impresionantes y cerca del mar pero los franceses que se la saben todas para que eso no ocurra ponen el área quitando el agua con lo cual cuando tú te has quedado sin agua a los tres días como mucho te tienes que ir porque necesitas llenar agua y en estas áreas tan estupendas no la hay es una manera de asegurarse de que haya movilidad y que la gente no se apalanque todo el verano en un sitio la verdad es que me parece buena idea vaya día el de hoy he perdido las llaves de toda la casa todas se estaban juntas las de las alarmas las del coche las de los seguros de las puertas del garaje la entrada a la casa todas y lo peor es que pensé que estaban en la basura porque no es la primera vez que tiro las llaves a la basura pero el problema es que hoy he tirado la bolsa de basura en esos contenedores de suelo que abres metes la bolsa y bajas al fondo con lo cual si era así estaban absolutamente irrecuperables pero bueno después de una hora han aparecido que se han caído en una caja de cartón de esas de cervezas que vienen ocho cervezas pues yo en el que está en el garaje pues yo las había apoyado encima de esa caja y de esa caja por un agujero se han caído al fondo con lo cual claro era imposible encontrarlas madre mía más de una hora hemos dedicado a buscarlas se oye se dice y se comenta que aquí está el mar yo ya lo dudo aquí tengo a marido que por si no le conocéis se llama carlos dirá la gente que me llamo marido y esta quién es buenas yo marido no soy yo soy marida esta es eli y esta es lala y las dos conforman no 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 vamos a comer una crepe una crepe dulce y una salada ahí está ahí está pues vamos a tomar todos una crepe diferentes variedades pero cree pero considera todos con jamón huevo todas llevan jamón huevo que ya dejamos a esta pareja que se van a comprar unos cuñamán un placer un placer chicas lo hemos pasado muy bien igualmente adiós guapas ¡ahí! a a a a a a a es tan bonito y tiene una mezcla de colores no queda bonita Nina aquí viendo las playas de bretaña mientras en españa están a 40 grados aquí a 18 aquí tienes que ir con una sudadera o un abriguito y un paraguas por si acaso y el paraguas bajo el brazo claro pero te ha gustado roscop me parece una ciudad encantadora y y bretaña a pesar de la lluvia que por otro lado nosotros está viniendo bien para que no pasamos calos nos está viniendo de pecado adiós